Hola a todos. En esta clase, como les expliqué antes, les voy a enseñar algunos ejemplos usando los pronombres posesivos en alemán que aprendimos en la clase pasada. Así que el título de hoy será Possessivpronomen. ¿Bien? Es una palabra sola, una palabra compuesta. Possessivpronomen. Como todos los sustantivos, saben que comienzan con mayúscula. En la clase pasada, cuando les listé, les presenté el cuadro enseñándoles los pronombres posesivos en alemán, recibí algunos comentarios de unos pocos alumnos preguntándome o diciéndome que ellos habían visto listas de pronombres posesivos que eran diferentes. Me decían, pero ¿cómo? Yo veo otra lista con otros pronombres posesivos que no son iguales a la lista que tú hiciste. La respuesta es la siguiente. En muchos sitios web se confunde los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos o determinantes posesivos. ¿Bien? Les pongo en español el ejemplo para que vean la diferencia. Si yo digo, este es mi lápiz. Mi es un adjetivo o un determinante posesivo. Mi. Ahora yo digo, este lápiz es mío. Mío es un pronombre posesivo. Así que, mi, tú, su, etcétera, son adjetivos o determinantes posesivos. Y mío, tuyo, suyo, etcétera, son pronombres posesivos. ¿Bien? Entonces, como verán en internet, en muchos lugares se mezclan los nombres. A veces cuando son pronombres posesivos le dicen adjetivos. A veces cuando son adjetivos posesivos le llaman pronombres. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el nombre correcto? ¿Verdad? Si son pronombres o adjetivos. ¿A quién le podemos creer? Entonces vayamos a la definición de la palabra adjetivo y a la definición de la palabra pronombre para saber cuál es la que tiene sentido. Por definición, adjetivo es algo que va acompañado del sustantivo, del objeto. Lo acompaña, lo complementa. ¿Verdad? Y por definición, pronombre es algo que sustituye al sustantivo. Es algo que va en el lugar del objeto. ¿Bien? Por lo tanto, si yo digo, casa verde. ¿Verdad? Casa es el sustantivo. El objeto verde es el adjetivo. Porque verde acompaña casa y lo complementa. Da más información acerca de la casa. Verde es un adjetivo. Del mismo modo, mi casa o mi casa verde. Mi no es un pronombre posesivo. Es un adjetivo o determinante posesivo. ¿Por qué? Porque mi está junto con casa. Como un adjetivo. Por otra parte, la casa es mía. ¿Verdad? Ese posesivo mía no está junto con casa. ¿Verdad? Está separado. Por lo tanto, sí es un pronombre. ¿Bien? Así que esa es la lógica para entender cuándo es un pronombre posesivo o cuándo es un adjetivo o determinante posesivo. ¿Bien? Bueno, lo que les enseñé en la clase pasada eran los pronombres posesivos. Y ahora les voy a mostrar algunos pocos ejemplos en lo que nos da la pizarra para entender cómo se usan y cuándo se usan los pronombres posesivos en alemán que aprendimos en la clase pasada. Bien, dijimos que le mostré que había pronombres posesivos para nominativo, para acusativo y para dativo. Voy a empezar mostrándoles dos formas de decir que algo es mío. ¿Verdad? En alemán. Podemos decir, dieses Auto gehört mir. Este auto me pertenece. Es nominativo esto. Gehört pertenece a mí. Me pertenece. Usando mir, que sería un pronombre reflexivo. Me pertenece. Me pertenece. ¿Sí? Dies es el demostrativo. Este. ¿Verdad? Bien. Es nominativo esto. Gehört pertenece a mí. Me pertenece. Pertenece me. ¿Verdad? La otra forma de decir exactamente lo mismo es usando el pronombre posesivo de denominativo. Me pertenece. Así. This auto is mine. Este auto es mío. O sea, este auto me pertenece o este auto es mío. ¿Bien? Estamos usando el pronombre posesivo mío para el denominativo. ¿Verdad? El pronombre posesivo mío en nominativo para das. O sea, para un artículo o un sustantivo neutro. Porque auto es das auto. Como recordarán. Bien. Si en vez de decir, this auto is mine. Si en vez de decir, este auto es mío. Quisiera decir, este auto es tuyo. Diría, this auto is deins. ¿Sí? Como recordarán de la tabla de la clase anterior. Si quisiera decir a la vez, este auto es nuestro. Diría, diría, dieses auto es unseres. Perdón, unsers. ¿Sí? 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 Dieses auto es unsers. Este auto es nuestro. ¿Bien? Ahora vamos a ver el pronombre que queramos. ¿Sí? Para mío, tuyo, suyo, de ella, vuestro, etc. ¿Bien? Ahora vamos a ver lo mismo, pero usando, en vez de un sustantivo neutro, usando, por ejemplo, un sustantivo masculino, como Stift. Stift es una palabra genérica para referirse a cualquier artículo de escritura. ¿Verdad? Sirve para una lapicera, bolígrafo, para un lápiz. ¿Verdad? Es una palabra genérica para cualquier cosa que escribe. Por lo tanto, dieser, este, dieser Stift gehört mir. Dieser Stift gehört mir. Este lapicero o esta lapicera me pertenece. ¿Bien? Acá como Stift es masculino, der, la terminación del nominativ es para masculino. Bueno, dieser, ¿bien? Ahora, lo mismo usando el pronombre posesivo, sería, dieser Stift ist meiner. Dieser Stift ist meiner. ¿Sí? Este lapicero o lapicera es mío o mia. ¿Bien? Terminación para nominativ del masculino. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el pronombre posesivo de la clase pasada, pero para acusativo. Recuerden que en la tabla había para nominativo, acusativo y dativo, ¿verdad? Bien, aquí usamos, esto es un ejemplo de cómo usamos el pronombre posesivo para nominativo, ¿verdad? Acá veremos en qué casos lo usamos, por ejemplo, para acusativo. Bien, mein Haus, recuerden que mein significa mi. Esto sí es un adjetivo o un determinante posesivo. Fíjense la diferencia. Esto es un pronombre posesivo y esto es un adjetivo o determinante posesivo. Es lo que les expliqué al comienzo de la clase. En español sería, mi casa es más grande que la tuya. Mi es un adjetivo o determinante posesivo. Tuya sí es un pronombre posesivo, para que vean la diferencia entre uno y otro. Bien, esto es usando un sustantivo neutro, das. Ahora vamos a escribir una frase, un ejemplo similar, pero usando un sustantivo que sea masculino. Stift, que ya lo aprendimos. Mein Stift ist schöner als deiner. Schön es un adjetivo que significa bonito o hermoso o bello. Mi, lapicera o lápiz o bolígrafo, es más bonito o más lindo que el tuyo. Mein Stift ist schöner als deiner. La terminación ER de cualquier adjetivo se usa para comparativo. Schöner es más bonito. Größer es más grande. Kleiner es más pequeño, etc. Cuando terminamos un adjetivo con ER, estamos usando una comparación. Más grande que algo, más pequeño que algo. Bien, entonces, mein es la terminación denominativo, ¿verdad? Para los adjetivos posesivos, ¿verdad? Es para la terminación que se usa tanto para DEA como para DAS. O sea, tanto para masculino como para DAS, para neutro, ¿bien? Ok. Y esta es la terminación que se usa para masculino, para un pronombre posesivo del acusativo. Recuerden que acusativo es lo que está en el complemento indirecto, ¿verdad? En el predicado, ¿sí? Bien. Meine tasche ist kleiner als deine. Meine tasche ist kleiner als deine. Mi cartera o mi bolso es más pequeño que el tuyo, ¿sí? Tasche, pues se usa tanto para cartera como para bolso, como incluso para mochila. Se usa también para la mochila de los niños, para ir a la escuela. También se le dice tasche, ¿bien? Bien. Meine tasche ist kleiner als deine. Mi mochila o bolso es más pequeño que el tuyo. Así que acá viene el pronombre posesivo, deine, con la terminación e, porque es acusativo para un femenino, para una palabra femenina. ¿Bien? Así que voy a marcarles aquí los pronombres posesivos que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Nuevamente las... No, perdón. Esto no es pronombre posesivo. Esto es... Acá me confundí. Esto es un pronombre reflexivo. ¿Bien? Estos sí son pronombres posesivos. ¿Bien? Y esto no. Esto también es un reflexivo. ¿Bien? Ok. Ahora, por último, les voy a mostrar ejemplos usando los pronombres posesivos para dativo. ¿Bien? Acá veremos el pronombre reflexivo para dativo porque están acompañados de la preposición by, que es una preposición de dativo. Cuando tenemos presente una preposición de dativo, acontece que lo que le sigue está afectado por las reglas del dativo. ¿Bien? Que es lo que acontece en este ejemplo. Mi esposa, frau, significa mujer o significa esposa. ¿Bien? Mi esposa está con la tuya. Mi esposa está junto a o con la tuya. ¿Sí? Otro ejemplo. Esta vez, en vez de usar frau, que es femenino, que es die, vamos a usar un sustantivo masculino. Zon. Zon significa hijo, al igual que la palabra son en inglés. Zon es masculino. Significa hijo. Hijo varón. Hijo hombre. A diferencia de la palabra hija, femenino, que es tochter. ¿Sí? La palabra para hijo varón es zon. Mein zon ist bei deinen. ¿Sí? Mein zon ist bei deinen. Mi hijo está junto con o junto a los tuyos. Ahora fíjense bien esto. Si recordarán o si se fijan en la tabla que vimos en la clase pasada, para dativ, o sea, los pronombres posesivos para dativ, recordarán que para femenino, en el dativ pasa a ser, pasa a tener la terminación er, ¿verdad? Meiner, deiner, etc. ¿Sí? Como frau es femenino, para dativo la terminación termina en er, deiner, ¿verdad? Tuyo. Zon es masculino, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Mein zon ist bei deinen. ¿Qué pasa? ¿Por qué acá no tenemos la terminación em? ¿Sí? Si tuviéramos la terminación em, sería mi hijo está junto a los, junto al tuyo, ¿verdad? Porque dea, en dativo, termina en em, ¿verdad? Pero esto lo dejamos si quiero decir, mi hijo está junto al tuyo, en singular. Si quiero decir, mi hijo está junto a los tuyos, o sea, junto a tus hijos, en plural, en plural, entonces el plural pasa a tener la terminación en, no em, ¿bien? Y esto es común con todos los dativos. Recordarán que los artículos determinados de dativo son, para masculino, dem, para neutro, dem, para femenino, dea, y para el plural es den, con en, ¿verdad? Del mismo modo, para los renombres posesivos, ¿sí? Si es un plural, también termina con en, en este caso, deinen, ¿verdad? Para los tuyos, meinen, los míos, ¿sí? Para el dativo, bueno, estos son unos pocos ejemplos de cómo se aplica, cómo se usan los pronombres posesivos en alemán, para el nominativo, ejemplos de cómo se usan con el dativo, y ejemplos de cómo se usan con el accusativo, ¿bien? Vamos a leer una vez más. Posesiv pronomen. Dieses auto gehört mir. ¿Sí? Dieses auto es meins. Este auto es mío. Dieses auto es deins. Este auto es tuyo. Dieses auto es unsers. Este auto es nuestro. ¿Bien? Dieser stift gehört mir. Este lápiz o este bolígrafo me pertenece. Este bolígrafo es mío. Mein haus es größer als deines. Mi casa es mayor o más grande que la tuya. Mein stift es schöner als deiner. Mi lapicero, mi bolígrafo, mi lápiz es más bonito que el tuyo. Meine tasche es kleiner als deiner. Mi bolso es más pequeño que el tuyo. Meine frau ist bei deiner. Mi esposa, mi mujer, está junto a la tuya. Mein sohn ist bei deinem. Mi hijo está junto a los tuyos. O si yo dijera, mein sohn ist bei deinem, sería mi hijo está junto al tuyo. En singular. ¿Bien? Y lo que tenemos en círculos, así, son los pronombres posesivos. Excepto esto que son preposiciones. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido la clase para entender cómo y cuándo se usan los pronombres posesivos. Y también para entender cuál es la diferencia entre pronombres posesivos y adjetivos o determinantes posesivos. ¿Bien? Para no confundir. Estos, esto sí es adjetivo o determinante posesivo. Y esto quizás empecemos a aprenderlo en la clase que viene.